¿Te gusta alguien? ¿Eres virgen? ¿Tendrías algo con Carlos? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Lilian Griegos, es la primera vez que estás por mi canal, pues bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer el video de 100 preguntas en 5 minutos. En Instagram les puse que me mandaran preguntitas que querían que les contestaran. Y la verdad que me mandaron muchísimas, así que voy a contestarlas más que pueda en 5 minutos. Entonces recuerden que estas preguntas nomás se pueden contestar con sí o no. No les puedo dar explicación, no puedo decir más, solamente rápido sí, no, sí, no, para poder contestarlas. No sé si voy a contestarlas 100, menos o más, solamente voy a parar cuando obviamente suene el timer a los 5 minutos. Así es tanto, por favor. Y el tiempo empieza. Ay, estoy nerviosa. A ver. Y aquí mi hermana me las va a estar preguntando. Esperamos que le haga rápido. Una, dos, start. ¿Te extrañas a tu ex? No. ¿Puedo salir de tu video? Sí. ¿Alguna vez que le piste en fiel a tu pareja? No, nunca. ¿Te cae bien la mamá de Carlos? Sí. ¿Te estudias? ¿Eh? ¿Te estudias? No. ¿Te gustan los hombres con barba como vikingo? No, no, no. ¿Has pensado trabajar en Badabú? Ah, la verdad no. ¿Has pensado en unirte en un equipo de fútbol? No. ¿Te consideras bonita? Ah, pues sí. ¿Te gusta cocinar? A veces. ¿Te has enamorado una vez? Sí. ¿Dejarías a tu verdadero amor por dinero? No. ¿Has tenido experiencias paranormales? Sí, de chiquita. ¿Te gusta la comida japonesa? Sí. ¿Te gusta beber? Te gusta beber, beber, beber. Sí. ¿Te tomarías una foto con un seguidor que te encontraras en la calle? Claro que sí. ¿Te gustan las series coreanas? No. ¿Te has emborrachado alguna vez? Sí. ¿Te hiciste aumento de los labios? No. ¿Te han sido infiel? Sí. ¿Has sentido más que amistad con el Carlos? Sí. ¿Alguna vez usaste vestido sin ropa interior? Sí. ¿Habrías un imitando fotostop de pareja? Sí. ¿Te has comido una mosca o mosco? No, guácala. ¿Terminaste la universidad? Sí. ¿Hablas inglés? Sí. ¿Vas a ser el 24 horas siendo novios tú y Carlos? Sí, porque ustedes lo quieren. ¿Te harías un tatuaje? Sí. A lo mejor. ¿Vas a ser más cumbias? Sí. ¿Te quieres? Sí. ¿Te gusta la música norteña? Sí. ¿Algún día podremos tus fans conocerte en persona? ¡Claro que sí! ¿Te gustaría hacer tutoriales de maquillaje? Sí, supiera más, sí. ¿Te gusta vivir en Estados Unidos de América? Sí. ¿Y estarías en México? Sí, a veces. ¿Te gustan mayores? Y menores también. ¿Volverás a subir un video de ahora que sigue? A lo mejor, no sé. ¿Grabarías un video musical? Sí. ¿Anduvieras con alguien casado? No, nunca. ¿Algún día te empiezas a casar? Ah, sí. ¿Te vas a Real Madrid? X. ¿Te gustan los gatos? No. ¿Eres la hermana por el día de Kagi? No. ¿Te casarías con un futbolista millonario? Sí, si lo quiero, sí. ¿Tienes crush? Sí. ¿Has tenido relaciones sexuales en un avión? ¡No! ¿Tres de Nacerlos en Velas? Sí. ¿Eres nacido en México? No. ¿Algún día necesitarías tus seguidores en Michoacán? Sí, ¿por qué no? ¿Algún sushi? Sí, me encanta. ¿Te has injectado las pompas? No. ¿Tienes dedos con Carlos? ¡Ah, no! ¿Tendrías algo con Carlos? ¿Sí? ¿Tienes virgen? ¡No! ¡Tapas de las aídas! ¿Te has escapado alguna vez de tu casa para irte a una fiesta? No. ¿Te darías un beso a Carlos? Sí. ¿Te has besado con una mujer? ¡Ah, no! ¿Te has comido tacos? Sí. ¿Te gustan las mujeres? ¡No! ¿También soy? ¿Vendrías a los mochis? Sí. ¿Te gustan los chaparros? No. Más chaparros que yo no. ¿Te gustaría viajar a algún país? Sí, a todo el mundo. ¿Llevas mucho tiempo entrenando? Sí. ¿Algún día vendrías a visitar Guadalajara? ¡Claro, sí! ¿Te meterías una cucharada grande de canela a la boca sin tomar agua? ¡No! ¿Eres rencorosa? ¡Ah, no! ¿Te han hecho daño? Sí. ¿Te consideras una mujer superficial? ¡No! ¿Piensas que el sexo es importante en una relación? ¡Sí! ¿Te gusta alguien? ¡Sí! ¿Ves en Dios? ¡Sí! ¿Te has besado con alguien que vienes conociendo en el mismo día? ¡No! ¿Vienes un meet and greet? ¡Sí! ¿Hablas con tu último ex? ¿Qué, qué, qué? ¿Hablas con tu último ex? ¡No! ¿Tienes hijos? ¡No! ¿Regresarías con alguno de tus exes? ¡No! ¿Has ido a Las Vegas? ¡Sí! ¿Cuándo te vas de rumba, pierdes el control? ¡No! ¿Andas con el César, el de los parras? ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¿Amas a tus fans? ¿Eh? ¿Amas a tus fans? ¡Sí, a todos los amo! ¿Estás enamorada de alguien? ¿Lento? ¡No sé! ¿Te encanta tu cabello? ¡Sí! ¿Tienes mascotas? ¡No! ¿Eres normal? ¡No! ¿Hablarás más videos de Challenge con los parras? ¡Sí, creo que sí! ¿Te gustaría ir al gimnasio? ¿Eh? ¿Te gustaría ir al gimnasio? ¡Eso es sencillo! ¿Vives sola? ¡Ah! ¿Qué era la última? ¿Vives sola? No, no vivo sola, vivo con mi amor ¿Te operarías algo? ¿Qué? ¿Te operarías algo? ¿Me operarías algo? ¡Sí! Les regalé unos extra segundos Aunque la alarma ya estaba sonando Porque nos trabamos en unas preguntas Pero lo logramos No sé ni cuántos contestamos, la neta Pero bueno amigos, ese fue mi video De 100 preguntas Creo En 5 minutos Coméntenme qué les pareció Ya vi que andaban de muchos modos ustedes Pero pues yo Les traté de contestar todo lo que pude No olviden suscribirse Y activar sus notificaciones Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!